Maray TV Noticias Maray TV, la señal televisiva de Atacama El Ejército de Chile es una institución permanente de la República y por lo tanto ha constituido un pilar fundamental en la defensa de la patria y en la creación de nuestra nación como país. El presidente Sebastián Piñera, en virtud de sus facultades legales y constitucionales, ha nombrado como nuevo comandante en jefe al general Javier Iturriaga, una persona que tiene una larga y vasta experiencia y prestigio en el Ejército y al que quiero desearle el mayor de los éxitos en estos nuevos cuatro años, especialmente por las responsabilidades que esta institución de todos los chilenos tiene, no sólo en la defensa de la soberanía, en la mantención del territorio nacional, sino especialmente en la labor que han cumplido durante todo este último periodo en materia de catástrofe, en materia de pandemia y otro más, en donde nuestras Fuerzas Armadas y especialmente el Ejército han tenido un rol fundamental. Maray Televisión, lo escuchas, lo ves.